Hola amigos de Techcetera, aquí tenemos el MX Vertical o MX Vertical que es un mouse bastante interesante de Logitech que como pueden ver tiene una apariencia bastante poco particular dentro de las cosas interesantes es que mejora la postura para que no haya tensión muscular dado que usa un ángulo de 57 grados, tiene una serie de botones, un diseño poco común en el mercado funciona con dos dispositivos vía bluetooth o radial, integra el tan conocido Flow y además tiene una conectividad USB-C, próximamente les estaremos contando un poco más sobre este mouse pero por ahora vamos a ver lo que hay en la caja con primera medida, vemos la documentación en varios idiomas un tema sobre el uso de bluetooth una guía de inicio rápido y como pueden ver aquí está en español y en algunos otros idiomas aquí hay también más documentación que parecen servidos a veces legales aquí podemos ver el mouse que es hermoso fíjense aquí está la entrada USB tipo C no sé si se alcanza a ver en la cámara la superficie es un poco diferente y aquí hay una serie de opciones para múltiples dispositivos y demás botones de adelante a atrás, los tradicionales, aquí hay otro, un scroll y la parte USB que se conecta al ordenador para establecer la transferencia de información de resto no hay nada más en la caja así que próximamente les estaremos contando un poco más sobre lo que se puede hacer, las ventajas y desventajas del MX Vertical o MX Vertical de Logitech muchas gracias y los esperamos en texetera.com Gracias por ver el video.